¿Qué dice? Nada, a paparruchas. Pero que el ejército alemán ha llegado. ¿Y el nuestro? El gobierno está en negociaciones. Eso es ridículo. Tenéis que iros del país. Si acaban de llegar... Son ciudadanos ingleses. Es que os pueden matar. Un regalo. De Billy y Ismael. Devuélveselo ya o lo tiro. La fábrica es el sustento. Ibas a heredarla. Y me has decepcionado. ¿Por qué, Axel? Porque sé que trabajas para los nazis. Por favor, no te vayas. Mamá. Sé muy bien lo que me hago. Todo está cambiando muy rápido. Así que ahora Suecia quiere ser neutral. En esta casa no entran uniformes nazis. Me están acusando de cómplice. ¡Hein Hitler! ¡Sí, a cabo! ¡Sí, a cabo! Sоп — Gracias por ver el video.